¿Qué es el sistema de transporte iónico en las membranas celulares de los vegetales? Yo estudio los sistemas de transporte iónico en las membranas celulares de los vegetales. Estoy muy interesado en el potasio porque es uno de los principales nutrientes de las plantas que junto con el nitrógeno y el fósforo componen los fertilizantes y el sodio que es muy parecido al potasio pero que tiene efectos perjudiciales en el crecimiento de las plantas. Mi investigación es importante en agricultura porque por un lado conociendo mejor cómo las plantas se nutren y optimizando la captura de nutrientes que aportamos en los fertilizantes podemos evitar las contaminaciones que provoca la fertilización en agricultura y por otro lado estudiando cómo el sodio se transporta e interfiere con la toma de potasio también podemos conseguir cultivos más tolerantes a la sanidad que la agricultura española con poca agua y mucho riego realmente es un problema importante que además va creciendo día a día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!